Los imprescindibles, los 5 mejores sensores de temperatura compatibles con Alexa. Compré el Gobe termómetro y grómetro Wi-Fi para controlar la humedad y la temperatura en mi invernadero de plantas y me ha encantado. La app que viene con el dispositivo es muy fácil de utilizar y me permite controlar todo desde mi celular. Además, puedo recibir alertas cuando el clima cambia bruscamente y eso me ha ayudado a proteger mis plantas. También he utilizado el termómetro en mi hogar y es muy preciso. En definitiva, es un producto muy útil y práctico tanto para el jardín como para el hogar. Lo recomiendo totalmente. He estado utilizando el sensor de temperatura inalámbrico iGeli Wi-Fi tuya durante algunas semanas y estoy muy satisfecho con mi compra. Es fácil de instalar y configurar y los datos de temperatura y humedad son precisos y fáciles de leer en la aplicación Smart Life. Me encanta que este sensor sea compatible con Alexa, lo que me permite acceder a los datos de manera rápida y fácil mediante comandos de voz. Además, el almacenamiento de datos y las funciones de alarma son excelentes características que me ayudan a mantener un control adecuado de las condiciones en mi hogar. En resumen, recomiendo este producto a cualquier persona que busque un sensor de temperatura de alta calidad que sea fácil de usar y ofrezca una gran cantidad de características útiles. He adquirido el Broadlink RM4 Mini, y debo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. Con este controlador remoto, he logrado que mi aire acondicionado y televisión funcionen a la perfección, gracias a la compatibilidad que ofrece con Alexa. Me ha sorprendido la capacidad del sensor de humedad y temperatura HTS2, lo que ha mejorado mi calidad de vida al mantener el ambiente de mi hogar fresco en verano y cálido en invierno. La instalación ha sido muy sencilla, y puedo controlar todo desde mi smartphone. Es un producto muy recomendable. Acabo de adquirir el iGeli Tuya Wi-Fi sensor de temperatura inalámbrico y estoy encantado con sus funciones. Es muy fácil de configurar gracias a su conexión Wi-Fi y a la compatibilidad con Alexa barra Google. Además, su diseño moderno con pantalla digital lo hace muy atractivo visualmente. Me sorprendió gratamente el hecho de que no solo mide la temperatura, sino también la humedad, y puede configurar alarmas para cuando los niveles sobrepasan ciertos límites. Es un gran producto para cualquier persona que quiera tener control sobre su ambiente interior. Totalmente recomendado. Estoy muy contento con mi nuevo monitoreo de temperatura y humedad Wi-Fi. Es tan fácil de usar y me ayuda a mantener un ojo en los niveles de humedad y temperatura de mi hogar sin tener que estar atento constantemente. Me encanta que sea inalámbrico y que se conecte a mi aplicación tuya, lo que me permite recibir alertas incluso cuando estoy fuera de casa. Además, es compatible con Alexa, lo que significa que puedo controlarlo con la voz. Es una gran herramienta de medición y diseño para cualquier hogar o negocio que necesite monitorear las condiciones ambientales de manera constante. Lo recomiendo altamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.